Hola, Cholo. Buenas noches. Antonio Ruizca de Nacope. A colación de lo que ayer comentabas de la ausencia de esos 5.000 por la sanción, me gustaría saber qué te ha parecido hoy la actitud del Metropolitano. ¿Te sale satisfecho? ¿Han estado acompañando? Bueno, primero, obviamente es una pena que de esos 5.000 que faltaron, por 6, 7, 5, 8, hayan tenido que pagar todos los otros. Y por el otro lado, el estadio es maravilloso y la gente hoy se dio cuenta que necesitábamos un empuje, un esfuerzo y la verdad que estuvo presente, estuvo cerca y bueno, esperando cuando podamos estar todos juntos. Ser más fuerte como siempre lo hemos sido.